Formando parte de este sector que está creciendo y que... Bueno, a mí me encanta, hace 20 años que me dedico a esto, como vos decías recién, en la parte de gestión social, así que, bueno, participar de estos eventos para nosotros es súper importante, no sólo lo que ganamos nosotros, que formamos parte de este sector, sino poder llevar toda la información sobre minería a la comunidad. Bien. ¿Cuál es la importancia de la minería para el aspecto social, el aspecto económico, laboral, en Salta? Bueno, es súper importante el tema social para la minería. La minería trabaja en La Puna, que es un desierto de altura, y donde hay comunidades que están aisladas y los proyectos se encuentran relativamente cerca a las comunidades. Por ahí decimos cerca y estamos hablando de 100 kilómetros, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta, uno dice, bueno, somos vecinos de la comunidad, vecinos de a 100 kilómetros, pero a veces termina siendo el vecino más cercano, ¿no es cierto?, que puede, por ejemplo, proveer o ayudarlo en un caso de emergencia médica a la gente que está en la comunidad. Bueno, las empresas hoy tienen programas fuertes de relacionamiento con la comunidad, porque es una pata súper importante poder instaurarse como buenos vecinos para la gente de la comunidad, y que sea un win-win, un ganar-ganar, donde la empresa pueda trabajar, pueda desarrollar su negocio, ¿no?, porque la actividad no es una actividad de beneficencia, es una actividad, un negocio como cualquier otro, pero que le da mucha importancia a que las comunidades también se vean beneficiadas de distintas maneras con la presencia de la empresa cerca. ¿Cómo es el rol de las mujeres, no?, porque por ahí está la idea de que solamente los hombres se dedican a esto, pero hemos visto en paneles, hemos visto mujeres, ¿no?, que son técnicas mineras y que están trabajando también. Bueno, cada vez son más las mujeres que estamos formando parte de este sector. Yo empecé hace 20 años y he notado un crecimiento súper grande de la participación de las mujeres en el sector. Yo tengo una consultora con una socia que es mujer, Alejandra Cardona, y tenemos un equipo que principalmente está compuesto por mujeres. Tenemos en el equipo siete mujeres y dos, no, diez mujeres y dos varones. Así que somos cada vez más, en las empresas mineras es muy común encontrar gente, que mujeres que trabajan, por ejemplo, en higiene y seguridad, muchísimas geólogas, mujeres que están trabajando, que antes no era común ver mujeres en un roster de 15 por 15, por ejemplo, y teniendo hijos pequeños y poder sostener un roster. Bueno, hoy sí es común, es común que mujeres manejen camiones y maquinarias que son inmensas y lo hacen perfectamente bien. Hay gente que está en recursos humanos, gente que está como ayudante también en territorio. Hay empresas, bueno, nosotros asesoramos a varias empresas, y hay muchas que están contratando gente de la comunidad mujer, por ejemplo, para ser ayudantes en determinadas actividades de campo, no solo de campamento, que eso sí es más común, pero de campo también. Así que las mujeres estamos ganando un terreno maravilloso dentro del sector minero, y creo que el sector entendió, comprendió que las mujeres tenemos muchísimo para dar para el crecimiento y el beneficio del sector y de todas las patas que involucran al sector.